Bueno, nosotros en la última reunión de la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo hemos hecho una oferta que ha sido rechazada por los gremios docentes y hemos pasado a un cuarto intermedio. El Ministerio de Planificación y Economía es quien está llevando a cabo esta política de definición de los posibles aumentos que podemos otorgar a los docentes. Nosotros queremos volver el lunes con todos los docentes en las aulas, así que entiendo que vamos a hacer el mayor esfuerzo para destrabar esta situación en lo que resta de los días hasta el día de lunes, pero estamos trabajando muchísimo y nuestro principal interés es garantizar el derecho a la educación con los docentes en las aulas, así que el esfuerzo que hagamos va a ser realmente el máximo que podamos dentro de las posibilidades financieras y económicas de la provincia.